¡Venidia la primavera para todos! Soy ambicioso, soberbio y ambidioso No tengo estrupulos a la hora de robar o matar, te matar Me lo paso mintiendo, cuando empiezo no puedo parar ¡Eso! Y estamos como un izquierdo y no me importa, es otro lejos del fan ¡Yo reconozco! ¡Peledar, no! Porque lo mío es mío y también mío es lo de los demás Y soy vicioso jugador Soy peor que lo peor Y hago miedo Soy mi sueño, soy jugador y me quiero ¡Venidia la primavera para todos! ¡Venidia la primavera para todos! Tú no puedes cantar ¡Venidia la primavera para todos! Deseo a la mujer, al prójimo y al prójimo lo deseo igual Porque lo mío es mío y también mío es lo de los demás ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Jugador y no te quiero! Soy peor que lo peor Y no lo quiero, no Soy visioso, jugador y no te quiero Mi único problema es mi trabajo que no me deja estar ¡Feliz día de la primadera nuevamente! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Soy visioso, jugador y mujer y no te quiero Soy peor que lo peor Y no lo niego, no Soy visioso, jugador y no te quiero ¡Usted! ¡Usted! ¡A fuerte la puchonada! ¡Y no lo quiero, no te quiero! ¡Eso! ¡Eso! Un único problema con suelo de Melín ¡Qué trabajo de pastor brindo al Padre, al Espíritu Santo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Mi padre!